En el día de hoy nos encontramos reunidos de un grupo de personas que fuimos afectados e hicimos la compra de un apartamento en el año 2017, los cuales nos prometieron entregarnos los con fecha a tope en diciembre del año 2020. O sea, ya habiendo pedido una prórroga de 24 meses que le dimos para que nos entregaran esos apartamentos y todavía no vemos ninguna reacción por parte de ellos. Inclusive se nos han escondido, no conseguimos las personas para dialogar, entonces queremos hacer esta denuncia pública y estamos aquí. Si pueden ver en el video, los apartamentos están completamente, no las han terminado y no tenemos ningún tipo de respuesta. No se encuentra esa respuesta. Nosotros hemos estado durante año y medio atrás de la constructora, esperando una respuesta satisfactoria, la cual no ha salido con nada, por lo tanto hemos decidido unirnos los propietarios para tomar la decisión de ubicar al señor Lucio Pacheco, el cual dicen que se encuentra en España, otros dicen que está en Caracas, al fin y al cabo no sabemos a dónde está y necesitamos que nos dé la cara urgentemente. Y digo que lo que tenemos que dar claro es que nosotros ya hicimos el pago en la totalidad de los apartamentos, aquí no hay ninguna deuda con ellos. Aquí se realizó completamente el pago y estamos esperando que ellos nos den la cara y que nos den una respuesta respecto a esta inversión que realizamos y nos vemos afectados.